Apenas un pueblo gris, por la contaminación del medio ambiente. Los ríos sabían sucias y las flores marchitas. Por un día chocó una niña y empezó a limpiar las abrilas de los ríos. Limpió las calles, le echó a los árboles y a las flores. Y ahora se ve mucho mejor. Los invito a todos con este bonito labor de cuidar el medio ambiente. ¡Gracias!